Hola, ¿qué tal? Buenas tardes jubilados y pensionados del Issste. El día de hoy, 8 de noviembre del 2024, tenemos una información importantísima que debemos compartirles. En el Diario Oficial de la Federación de este día, se acaba de publicar el acuerdo del Director General del Issste, el licenciado Martí Bates Guadarrama, en el que establece el procedimiento para la verificación y, en su caso, modificación o revocación de las pensiones que rebasan el límite permitido por la ley del Issste. En diferentes videos, les hemos compartido jubilados y pensionados que, actualmente, en el 2024, el límite de las pensiones que otorga el Issste es de $32,571 pesos. Y, si tú ganas más de esta cantidad en el Concepto 01, pon mucha atención porque, probablemente, vayan a modificar tu pensión o, inclusive, la puedan revocar. Y es que, en las consideraciones de este acuerdo que están publicando, se están basando en la normativa del Issste, tanto en la ley del Issste como en algunos reglamentos, para que puedan verificar tanto la documentación que exhibiste al momento de tramitar tu pensión del Issste, como la información que trae esos documentos. Y aquí viene algo muy importante porque, en caso de que hayas presentado documentos falsos, están señalando que podrán dar vista al Ministerio Público Federal para ejercer acción penal en tu contra. Así que, quédate en este video porque explicaremos en qué consiste este acuerdo que acaba de ser publicado el día de hoy. El objeto de este acuerdo es establecer un procedimiento para que el Issste lleve a cabo la revisión y verificación de la autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder pensiones que a la fecha rebasen el monto límite establecido en el artículo 7 de la ley del Issste. Es decir, la cantidad de $32,571 pesos. Si tú estás viendo este video y ganas menos de $32,571 pesos, no tienes nada de qué preocuparte. Pero si ganas más de esa cantidad, ya sea porque el Issste te otorgó la pensión mayor a esta cantidad o porque ganaste a través de un juicio que te pagaran una pensión mayor, pues debes poner mucha atención. El procedimiento, quien se va a encargar de este procedimiento, será la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales a nivel central. Pero recordarán que esta dirección, pues también cuenta con subdelegaciones de prestaciones en cada uno de los estados de la República. La revisión va a consistir en constatar las pensiones otorgadas con montos superiores al límite establecido, es decir, aquellas que ganan más de $32,571 pesos. En este caso, la Dirección de Prestaciones o las Subdelegaciones de Prestaciones en cada uno de los estados de la República Mexicana podrán modificar o revocar las pensiones otorgadas. Y es que, en base a este acuerdo que establece el procedimiento a seguir, el Issste podrá solicitar información adicional a la dependencia en la cual laboraste y también podrá requerirte información para que la presentes en el instituto con la cual justifiques el monto de la pensión que percibes. Y en caso de que el Issste constate o verifique que la información fue modificada con el objeto de obtener una pensión mayor a la que te correspondía, podrá disminuir o modificar la pensión en los términos que corresponda. Pero, si fuiste una persona que exhibió documentos falsos o con información que no era verídica, el instituto podrá revocar la pensión que te haya otorgado con efectos inmediatos. En este caso, tendrán que notificarte el inicio del procedimiento en tu contra y deberás hacer valer tus derechos o exhibir la documentación correspondiente para que el instituto pueda emitir el dictamen en el cual, ya sea que modifiquen tu pensión, la revoquen o la dejen en los términos establecidos. Aquí es muy importante porque en el acuerdo se menciona que si tú presentaste documentación falsa, van a dar vista al Ministerio Público Federal para iniciarte una investigación. Pero no nada más a ti, también a los servidores públicos que trabajan en este instituto. Si ellos estuvieron coludidos para otorgarte una pensión que legalmente no te correspondía, pues le darán vista al órgano interno de control para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Todos aquellos o aquellas jubiladas y pensionadas que disfruten de dos pensiones, ya sea una de jubilación o una de viudez, una de jubilación o una de concubinato, y que la suma de ambas pensiones rebasen los $32,571, no tienen nada de qué preocuparse porque en el artículo segundo transitorio de este acuerdo se señala expresamente que a ellos no se les va a iniciar un procedimiento porque se encuentran en un supuesto de compatibilidad de pensión. Así que jubilado y pensionado, si conoces a una persona que gane más de $32,571 en el Concepto 01, compártele esta información que es reciente. El día de hoy, 8 de noviembre, viernes 8 de noviembre del 2024, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo, que es de conocimiento general, y empezará a aplicarse a partir del próximo lunes 11 de noviembre. Eso es todo por el momento, jubilados y pensionados, estén al pendiente porque estaremos subiendo más información al respecto.